Mi nombre es Eduardo Omar Camargo, vivo aquí en la Ciudadela a 450 años, soy morador de este pedacito aquí donde tenemos esta problemática que hace más de nueve años se satura la alcantarilla y mide como puedes ver el problema que tenemos, una hiriondera de todo y aquí frente a esta institución que es un hospital, donde eso sí es un peligro para la salud. Yo le pido a la administración municipal o a aquel ente que le corresponda a esta problemática que ya estamos sufriendo mucho, mucho, mucho tiempo estos malos olores, ya no se soportan, eso da mucho foco de inflexión de todo, pura agua negra.